Muy buenas gentes, escuelves a los mandos en un nuevo episodio del gameplay de Ark Genesis parte 1 Aquí estamos otra vez en el bioma del volcán, ahí escondiditos, mira que ninja, que ninja, que ninja es el negado Y hoy gente estamos aquí con la ballesta, tengo esta pinta, mirad, mirad, mirad Porque vamos a intentar ir a otro mapa, a uno de los mapas que nos quedan por explorar Ya lo exploré, fue el de los primeros que exploré, pero no lo exploré completamente, ni me asenté allí Hoy exploraremos el bioma del océano e intentaremos tamear quizás un megalodón o algo que pueda servirnos para movernos por el agua Vale gente, pero antes como digo, me quiero establecer allí en el océano y he estado viendo que necesitamos un par de cosas Bueno, una cosa fundamental, pero que tiene dos calidades diferentes Tenemos esta plataforma oceánica de madera que requiere 324 de cemento, 560 de fibra, 2116 de madera y 34 trozos de caparazón que no sé de dónde se sacan Y luego tenemos la plataforma oceánica de metal que requiere 375 de cemento, 1500 de metal, 300 de madera y 25 de polímero Y esta es la que me voy a hacer gente, porque me lo puedo hacer todo, he estado farmeando mucho metal, me lo voy a fundir casi todo, pero bueno También he estado haciendo mucho cemento, la madera es easy y el polímero a las bravas se lo compramos a Juliana Así que nos vamos a craftear la movida esta, tengo los... a ver qué me falta Ah, estoy haciendo aquí el cemento Y me voy a hacer también una fábrica portátil, estoy haciendo cemento, no, ya lo hice Vale, estructuras, fabricación, para esto me falta el fósforo solo Me voy a hacer también el carajo ese Y creo que voy a ampliar el piso de abajo, porque el piso de abajo... Para tener a los dinos a modo de corral y también para hacerlo de taller me viene de coña Vale, ahí tenemos nuestra primera fábrica portátil Y ahora nos vamos a hacer a mayores en estructuras de metal No me lo puedo hacer, ¿por qué? Me falta un poco de cemento, tío, pues eso es un problemón, eh Se lo vamos a comparar a HLNA, ¿cuánto me falta? 50 o así 51 Y el polímero Mira, tengo 5 más aquí, genial, tío Vale, pues como digo, estamos un poco fastidiadetes porque yo no me puedo... No puedo hacer más de esto, he gastado toda la quitina y la queratina ya Y este es todo el cemento que hemos conseguido hacer Quizás podría ir al pantano, tener una rana, comer mosquitos, bla, 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 bla Pero ahora quiero ir a lo seguro Lo primero que vamos a hacer va a ser poner la fábrica portátil aquí Porque este hueco queda como al pelo, ¿no? Y luego ya me veré si hago yo el polímero... Ah, es que tengo una columna ahí, cierto, cierto, ya no me acordaba Vale, ahora parece que ha quedado perfectísimo Puedo acceder a ella, encenderla y todo el rollo Vale, otra cosa, necesitamos gasolina Eh, vamos a ir haciendo ya Que la gasolina se hace con aceite y piel en la forja Algo extraño, pero cosas de arco Vale, y para esta mierda necesitamos más cemento todavía y obsidiana Obsidiana tengo Vale, el cemento lo vamos a comprar Porque, ¿dónde estás, Juliana? Hola, gasolivientes Hola, hola Vamos a ver qué es más barato La obsi la tengo a punta pala Pero quiero saber qué me sale más a cuenta El cemento vale 75 cada 25 Pues no es muy caro ¿Y dónde está el polímero? Joder, el orgánico es caro de Dios No tiene polímero sintético No tiene polímero sintético Solo polímero orgánico A ver, que me da igual Porque estoy en un bioma donde es muy... Lo que decía ahora Es muy abundante para mí la obsi Entonces vamos a hacer así Me voy a gastar 300 Que es lo que me da ella Y me sacaré 100 de... De... De cemento ¡Cling, cling! ¡Cling, cling! ¡Gracias, compañero! De nada Entonces aquí deberíamos de tener ya algo de gasofa Joder, ya ves, tío La gasolina Es que está tirada de hacer, macho Pues ponemos esto Necesitamos 25 ¿Quieres poner esa mierda ahí? Aquí tengo un montón de obsidiana que he ido pillando Me ve un poco oscuro ¿Qué está pasando en mi mundo? Ya estamos con el bombardeo de los huevos El bombardeo matutino, gente Vale, encendemos esta mierda Compuestos... ¡Ops! ¿Cuántos me puedo hacer? 50 No, gracias 1, 2, 3, 4... 5 25 Lo justo Otra cosa Si voy a tamear un megalodón Joder, más cemento, tío Debería hacerme su... Su montura Ah, creo que me han regalado una en lo de los dodos, tío Anda, anda Que tengo mucho cemento aquí, tío Que no había visto Guay No sé para qué se lo comprendo de esa Juliana Bueno Nunca sobra Vale, pues aquí tenemos este 25 Y ahora ponemos esto Y deberíamos tener más que de sobra para hacer la movida Esa estructuras Metal Ahí la tenemos, gente Nuestra primera estructura Del océano Quiero ponerla al lado de donde está el tótem de la misión aquel Porque... Porque es un punto cojonudo Me acuerdo que se podía bajar 90 kilos Pesa, tiene sentido Flota en la superficie del agua Vale Vale, 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 vale Y entonces Lo que decía Megalodón Yo creo que tenía una montura Que me la gané en el Dodomierdings Por cierto Mirad como tengo mis botas de estas aislantes, tío Las tengo la mierda Pero me piden de todo para repararlas Y me da un perezaco tremendo Mira Primitivo de Megalodón No, 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 tengo Espérate Dios, me han dado tres, tío Será por monturas de Megalodón También te digo, eh Vale, pues Nota mental Súper importante, tío Marcharme súper lejos Para hacer la movida esta Del teletransporte Aprendí la lección No sé por cuánto tiempo Pero la aprendí Vamos a ir a pecho descubierto Voy a ir en bolas Biomas Océano Difícil el océano ¿Dónde cojones Era la movida esta? ¿N? Voy a ir probando todos Yo me quiero hacer La plataforma Al lado de la islita Que tenía la misión Oye, y si ha demostrado Plataformas en todo el mapa Estaría súper guapo, tío Y lo conquistamos entero Lo convertimos en Corus Antes de que está súper poblado En la Guerra de las Galaxias Bueno, súper poblado, no Que está Es una ciudad Un planeta Que es una ciudad entera Estaba guapo Vale, llegamos Aquí estamos Llegando a destino De noche Bueno, se está haciendo de día Esta es la buena Vale, yo estuve buscando Cristal como un mamón Porque esto no era No, esto era sal ¡Eh! Mi caja, gente ¿Os acordáis de esta caja Que dejé? Buah, vaya posesiones Que teníamos Chaval Cágate, lorito Joder, tío Este parece sacado De Dragon Ball Es chulísimo Lo malo es que Demasiado océano Puede ser que sea ahí, tío Cagonado alrededor Le echo pelotas Este no era, tío ¡Oh, fuck! Vale, pues vamos para abajo ¡Wow! Hay de todo aquí ¿Cómo se tameaba? Es que el 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 basilosaurio Es el que yo quiero Quiero la ballena Pero Creo que se tameaba Con el quible Bueno, mira Está aquí el final del mapa, tío Entonces No sé qué otros quibles Favoritos tienen Porque ese bicho Mola mil, tío ¿Hola? ¿Dónde estás? 135 Basilo X ¿Es esta? ¿La de la misión? Pues me he subido No, esta no es A ver, Juliana ¿Dónde estás? Ven aquí Juliana Juli 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 Buah, ¿sabéis de lo que me he dado cuenta? Que al tener la velocidad de movimiento Pero bonita Al tener la velocidad de movimiento Tan alta En el agua negado Se vuelve incontrolable, tío Pero tío Pero tío Se está choteando de mí la hija puta Mirad que rápido Con 150 de veloz Joder, es que me paso todo el rato, tío Soy una bala La madre que lo parió Qué difícil es subirse a esta mierda, tío A ver, Juliana Julianita Ven aquí ¿Al este será? No, tío Yo no había puesto la caja En el bioma Donde estaba la misión Bueno, no sé Voy a buscar por todos los lados Vale Pues se ve que esta era la gracia Esta que me ha tirado aquí en medio Ya me acuerdo Ni puta gracia tiene esto Juliana Bonitica Me has tirado Pero la madre que la parió ¿Dónde me ha metido, tío? Mira la misión, gente Vale Entonces yo como me subo aquí Aquí Pero no la des... Vale Aquí es donde tenemos que vivir Tenemos la misión Y esto era el este Vale ¿Y yo cómo hago? Vamos a intentar A ver Dónde me deja No la pongas por tu padre Porque esto a veces Requiere Requiere una conexión de agua ¿Qué dices, drogadicto? ¿A qué se refiere? ¿Que si ya está conectada al agua? Muy bien Cojonudo Tenemos un megalodón ahí Nivel 20 el megalodón Es una cagada como un melón Es un megamelón A ver Esto irá bien por aquí No, polo No quiero tapar las subidas Quizás desde la misión Ahí Ahí queda bien, ¿no? Mira aquí Que esté pegadito Y yo pueda saltar hasta ahí A ver Ha quedado ¿Qué es ese ruido? Yo creo que ha quedado cojonudo, gente A ver Oh, que tiene escaleras de mano Y todo esto, tío Qué lujazo Pero es que el legado es rapidísimo Vale, pues tenemos hogar en el agua Y está el tótem de la misión ahí Yo llego de un salto aquí Sin tener que hacer el mamarracho Pues genial, tío Me encanta Me encanta, me encanta Debería haber puesto una cama ahí, ¿no? Para hacerte P Entiendo que puedo construir hacia ese lado Y hacerme como una plataforma A ver Vamos a ver si Si tameamos al megalodón Es que es nivel 20 Es un cacas que flipas Aquello que es El típico ictiosaurio Gente que se ha quedado mirando al cielo Y ha muerto, tío Estos bichos Son escalofriantes de lo tontos que son Que se cuece por aquí Hay mantarrayas Hay anguilas eléctricas El megalodón Pescadico Robás El tonto ese muerto ¿Tú cómo eres, tío? ¿Tú qué comías? Es que es otro nivel 20, tío Una pochedumbre tremenda ¿Qué pasa, Juliana? ¿Todo bien por ahí? ¿Qué co... ¿Pero qué cojones? ¿Qué cojones es eso? Hay un puto torbellino, tío ¿Por qué está pasando esto? Tío, tío, que hay un tornado ahí ¿Qué mierda? ¿Es porque he puesto la plataforma? ¿Cómo eres tan perro, tío? No vayas nadando tan rápido, negado Tío, que me paso Vale Definitivamente Yo voy a poner una... Prefiero subir por tierra, eh Esto ¿Se ve desde aquí el torbellino ese? No entiendo, tío Si me bajo para ahí Eso me va a succionar Desde fuera no se ve ¿Pero qué cojones? No me jodas que vivo encima de un tornado, tío Eso se va a quedar ahí todo el puto rato No me hace mucha gracia, la verdad, eh Se ha acabado, tío Es como un fenómeno meteorológico ¿Qué cojones es aquello que hay allí? A ver, está el megalodón por ahí No me vas a tocar los huevos ¿Eso de ahí qué es? Aquí no puede haber nadie, tío ¿Qué? ¡Hoy mío! Que hay una especie de estructuras, tío ¿Y eso qué es? ¡Ay! Vamos de estos esperornis Estoy haciendo bien yéndome de mi base así a hacer el payaso No Definitivamente no Porque como me venga ahora un megalodón Negado que hace que nada muy rápido Pues tampoco nada tan rápido luego A ver, colega Que tengo curiosidad por ver qué es esa mierda Métele caña ¿Es un tótem de misión? Supongo que sí, ¿no? ¿Qué más puede ser? Efectivamente es un tótem de misión Coño, que hay una plataforma aquí Es una carrera Mira, es una carrera ¿Y es la de madera? ¿La de madera es así? ¿O es que esta es especial? Iniciar misión mantarraya 64 Lo de 64 que sí, sí Es una carrera o algo Tenemos ahí otro glitch de esos Mira, ahí tenemos Ictiornis Ese mega... Hay dos megalodones ahí Nivel 15 Ahí está el love de un nivel 95 Y ahí me ha parecido ver otro Buah, hay glitches de esos por todos los lados Chaval Vale, y yo no puedo ir como un tirado Todo el rato, gente Tenemos que hacernos con una montura Yo preferiría un basilo Pero va a tocar un mierdolodón ¿Por qué? Porque tengo la montura ya ¿Cómo hago yo para subir aquí así? ¿Y si puedo subir fácil? Y sí Cojonudo Pues lo podemos tamear desde aquí ¿Y a los Ictiosaurios qué les pasa? Porque en The Island son muy... Ah, iba a decir yo Son muy friendlies Pero aquí... ¿Quieres? Toma pa' ti ¿Tú también quieres? Tengo un montón, tío Pa' ti Bueno, 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 bueno No me acoséis, eh Estos tíos en The Island Eran unos troles tremendos Se te piraban todo el rato Pero ahora parece... Espera que esté hambriento No, que se espere Él también te digo ¿Dónde está el otro? Bueno, estará en la herramienta ¡Qué susto, tío! ¿Tú qué nivel eres? Toma pa' ti carne también ¡Joder! Cuidado, cuidado, cuidado Que viene una puta... Una puta anguila Me cago en la madre que la parió Hija puta Eh... Bicho de mierda ¿No ves que estoy tameando a estos gilipiches? ¿Dónde está? Míralos Les doy de comer y se piran Los muy perros ¿Dónde está la mierda la anguila esa? ¿Ese de qué nivel es? El vacilo 85 No está mal Necesito pegarle un zurrelo a ese Ni de coña le doy desde aquí ¡Le he dado! No te creo No vengan las anguilas a tocar el nabo ¡Le he dado! Creo que le he dado He oído al coclón, tío Ahí no le he dado ¡Oh! Tío, así no le doy ni de coña, tío Está haciendo círculos O sea que cuando vea... ¡Pum! Tío, ¿cómo no le das? Negado No te creo Pero qué cojones me estás contando, tío Que se me va a romper la vallesta, por cierto Pero, tío ¿A qué le he dado la tortuga? No te creo Pero, tío, ¿cómo no le das? Madre que me he parido ¿Y por qué me dura tanto el oxígeno? Yo no sé qué mierda pasa aquí Le he dado, tío Por mis cojones Por mis cojones que le he dado ¡Oh! ¡Mierda! Ah, está aquí Tú, 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 tú Entiendo que está detrás mía No voy a mirar atrás Porque me voy a llevar un ñaco ¡Ja! ¿Y ahora qué? Eh... Parece que son un poco escurridizos Están ahí haciendo el gilipollas con la tortuga Y son tan mancos que ni la... ¡Toma! Toma tú también Ocho, les quito con esta, eh ¡Toma! Al bulto ¡Pero qué cojones es esta puta mierda, tío! ¡No me jodas! ¿Pero quién cojones inventa esta mierda? ¡Sácame de aquí! ¡No, no, 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 no! ¿Pero de qué coño vas, tío? ¡Sácame de ahí, tío! ¡No! ¡No! ¡Pero que me voy a morir así como un mamón! ¿Me estás contando? ¡Sube, tío! ¡Sube! ¡Sube, negado! ¡Sube! 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 ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Pero qué cojones es esta payasada, tío! ¡Ay, mi madre! ¡No, no, no! ¿Qué estás haciendo? ¡Joder, que quiero comer! ¡Ah, que no come bajo el agua, claro! ¡Vamos, coño! ¡Me cago en el terremoto meteorito! ¡Mierda de este, tío! ¡Pero tío, déjame salir pesado! ¡Coño, coño! ¿Cómo cojones? Esto es una... Esto yo no lo entiendo, tío. ¡Déjame salir, que me voy a morir ahogado! Menos mal que esto tiene como un oxígeno infinito aquí. ¿Y qué pone ahí? Atrapado en la corriente del ciclón. ¿Y cómo hago, tío? ¡Pero déjame salir, te digo que me dejes salir, cojones! ¿Cuándo se disuelve esta mierda? ¡Venga, fuera, 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 tío! ¡Venga, venga, que ya salgo, que ya salgo! ¡Ya salí, ya salí, gente! ¡Joder! Menuda chorrada de dinámica esta, gente. Y aún por encima me estoy quedando sin estamina. Y creo que si me quedo sin estamina en el agua, recuerdo que era algo malo. Este pobre desgraciado se ha muerto. ¿Y mis papanatasaurios dónde están? Domesticado al 10%, dice el cabrón. No voy a marcar, a ver dónde está. ¿Dónde estás? Se han ido a tomar por culo, tío. Uy, tú que eres la tortuga que era amiga de los otros. Mira, tío, yo me voy para mi plataforma, ¿eh? Porque esto no hay por dónde cogerlo. Sí, sé llegar, claro. Eh, Juliana. Hola. Hola y tal. Y llévame al otro sitio. ¿Dónde estás? Llévame al Kel. A ver. No, 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 no. Que no quiero volver al... Que no quiero volver. Que no quiero volver. La madre que la parió a esta tía. Y si hago así, que ni teleporto ni hostias, ¿no? Claro que sí. Aquellos son un puto banco entero de megalodones, tío. Ah, no, que los otros son Iquitipapanatasaurios. Nivel 55 más 1. Está en manada con 1, ¿no? A ver, Juliana, ¿me quieres llevar a donde yo...? Se ha enfadado y se ha pirado. Ah, no, estás aquí. Océano. Al este, por favor. Creo que no había caído con que la ballesta la tengo medio tocada. Eso es una faena. ¿A dónde cojones me has traído? ¿Era aquí a donde yo quería venir? La otra vez me tiraste al agua. ¿A dónde está la misión? O más que la misión, vivo en una plataforma oceánica gigante. Eh, está aquí. Era esta. Genial. Bien hecho, Juliana. Tío, que no venga otra vez el remolino de los huevos. Y al final vamos a tener que tamear al minchas este, tío. Ah, no, que hay dos. Espérate. Había uno que era 20. No, tú no. Ese es el 20. ¿Y aquel qué nivel tiene? 85. Pues te prefiero a... ¿Dónde están los tortugones, tío? Yo quiero un megatortugón para mí. ¿A dónde cojones estás yendo tan abajo? Tú no vengas. ¿Estás viniendo? ¿Quiero el otro pavo? Bueno, gente. Tiene que ser esta mierda. Y no viene el mamón. Tun, 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 tun. Tun, 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 tun. Eres nivel 20. Yo creo que te duermes antes de que yo te co... Ah, igual no, eh. Está muy cerca. Oh, me ha quitado tres. ¿Y ahora qué? Te piras, eh. Si ya sabía yo que tú... Y si giro así en ángulo, ¿sabes cogerme? Se ve que no, tío. Mira que eres merluzo. Eres un merluzo gigante. Gira, gira así, gira así. Oh, no puedes. No, 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 no. Así no vale, listo. No, 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 que listo es. Pero me quieres dormir, coño, que eres un nivel 20 de mierda. Ah, fallé, tío, con un miserable. Cuidado, no vale, no vale. Pero, ¿cómo tarda...? Pero, tío, ¿por qué tarda tanto? Ah, porque es un X, claro. Porque es un puto X, tío. Guau, su putísima madre, tío. No había contado yo con eso. Eso sí, menos mal que eres idiotísima, colega. Oh, fallé. Vale. Joder, tío. Mierda. Pero, ¿te has cansado? No te jode, tío. Esto es una chorrada, tío. Van a tomar por culo. Esto es una mierda, tío. Pero, ¿quién inventó esta patochada? La madre que parió al torbellino de los huevos, tío. Joder. Pero, ¿qué cojones, tío? Vete a cagar un año, tío. Pero, ¿qué mierda es esta? Y aún por encima no me coge al bicho ahí, tío. Madre mía, se me va a romper la ballesta. ¿Hay alguna manera de liberarse de esta mierda? Tío, gente, esto es una patochada, ¿eh? El que lo inventó le quedaron los huevos descansados, tío. Y se ve que a mi base le gusta, que es lo que más me molesta, tío. ¿Estoy saliendo o qué coño está pasando? Si al final voy a morir... ¿Qué? ¿Se acaba ya? Parece que sí. Va, 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 va. Va, va. Tira para allí, anda. Tira para allí, anda. ¿Dónde está el payaso que estaba yo durmiendo? Estoy pensando que no sé si podré salir de aquí. Bueno, sí que puedo, sí. Estoy ascendiendo. Esto lo han nerfeado, eh. Lo han cambiado. Yo creo que en la isla, en cuanto te can... ¡Uep! En cuanto te cansabas, estabas jodido. Nah, estaba viendo lo del basilio y con kibble excepcional. Un nivel 100 se tamea de 4 kibbles. Necesitamos tamear otro rex de esos y hacer kibble excepcional. Porque al ser un tameo pasivo, estar persiguiéndolo es un coñazo infumable. A ver, vamos a ver si pillamos a otro de estos. Es que, es que se me va a romper la ballesta. No, no, no voy a hacer el gañan. Vamos a mirar cuánto un X megalodón, tío. Vale, pues para el megalodón X un nivel 100 son 89 tiros. Se me va a romper la ballesta antes. Voy a ir un momento a repararla y me traeré más flechas, tío. Malditas criaturas X de mierda, tío. Qué pesadas son. Coordenadas bloqueadas. Es hora de teletransportar. Vale, aquí estamos en nuestra zonita de confort. Muy bien, a punto de morir ahogado en la charca de al lado de mi casa. Vale, parece que no va a ser el caso. Vale, gente. Como siempre, visitas muy oportunas, tío. Tenemos putos alosaurios. Tío, tío, tío. Lo de deja de moverte no es una opción, negado. Tenemos maravillosos alosaurios de visita. Bueno, pues parece que lo de la plataforma ha quedado... Y tenemos un Rex. Joder, macho. Si cuando yo me voy de aquí, tío, se forma cada una. A ver, déjame ver la situación. Necesitamos kibles de... Argentavis aquí. Coño, que no hay uno, que hay dos, tío. Hay de todo. Tú no vendrás a joderme a mí, ¿no? Lo voy a subir ahí y te voy a arrancar los dientes. Ni te atre... Me cago en tu padre, tío. Ay, qué pesados son. Qué pesados son. Sácate de ahí. Hijo de puta. Uy, sí que te voy a dar de hostias hasta en el carnet de identidad, tío. ¿Tú qué quieres? ¿Que te duerma yo a ti? ¿Quieres que te duerma a base de tortones? ¿Para qué si no sabes volar, tío? No vales para nada. Eres un matado. Y me estás jodiendo con la de criaturas salvajes que hay ahí. Déjame subir. Déjame subir, déjame subir. Eso es. Te vas a morir. Muy bien. A ver, tío. Por favor, eh. Que pare un poco el asunto aquí. Maravilloso. ¿Qué quieres matar, tío? Vale, cuidado con estos tíos. Ay, 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 ay. Vale. Quieto, 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 bicho. A ver. Sube, sube por aquí. Sube, sube. Eso es, eso es. Eso es lo que tenías que hacer. ¿Te has metido? ¿Te has metido en la trampa? Dime que sí. Hombre. Dime que eres un machote. ¿Eres un machote? ¿Eres un machote, tú? ¿Eres un machote? ¿Tú qué cojones eres? 110 es lo que eres. Un macho de nivel 20. A ver. Un macho de nivel 25. Vale, pues... Colega, vais a aprender lo que es una hembra. Aunque vosotros sois unos machos de mierda, os voy a enseñar lo que es una hembraza. Me voy a hacer daño, ¿no? Verdad. Tú te vas a morir, tío. Tú te vas a morir y el gilipollas de tu amigo va a ser el esclavo sexual de Débora para tener muchos huevos y yo poder tamearme basilosaurios. A ver. ¿Qué me cuentas tú? Uy, que tenemos un halo también allí. Es de nivel 50. Es que quiero un halo, tío. Pero ahora estamos a muchas cosas a la vez, gente. ¿Qué pasa, tío? Me encanta de más, tío. Va, a ver. Es de nivel 50. El otro me da igual porque sacaremos criaturas fuertes con las estadísticas de Débora. Que era nivel 140. Y aquel que es... Nivel 20. Es otro cagadón. Solo te ha faltado suplicármelo, colega. Solo te ha faltado suplicármelo. Solo te ha faltado suplicarme que te tame. Hostia, es que me quedo bugueado aquí. No jodas, tío. No jodas. No jodas. No jodas. El halosaurio aquel en cualquier momento lo tenemos encima. Pero yo necesito arreglar la movida esta. Es nivel 20. Tengo unas 130 flechas. Yo creo que se dormirá. A ver. Si no, podemos craftear más fácilmente. No hay problema. Lo voy a tirar todo, gente. Esto ya lo conocéis. No he debido dejar fuera a Débora. Porque si viene el halo aquel y tal, tengo que salir un momento e interrumpir el knockout de este. No jodas, tío. Que está ensangrentado. Mal asunto. Igual es que se estuvo peleando antes con algo. Con algún estego o algo así. Pues no las aguantas, eh, coleguita. No te mueras porque te necesito. Necesito tu semilla. Bueno, quiero que se muera, tío. Quiero ya tener quible del amarillo. Bueno, que para eso necesitamos plantar. Cierto. Tengo el rifle, tío. No sé por qué le estoy dando con esto. Si aquí en la base tengo el rifle. Simplemente me llevé la valla hasta el océano porque el rifle no funciona debajo del agua. Estoy haciendo el pringao aquí. Debería dispararle con el rifle porque le va a quitar menos daño. Si lo veo muy, muy ensangrentado, cambiamos. Pero no quiero volverme ahora para adentro y que le baje el torpor. A ver, Juliana, ¿cuánto va? Juliana. Juliana. Y Juliana hoy está muy gilipollas, eh. Yo no sé qué le pasa, tío. Juli. Venga, pero si estás ahí que te veo tramposa. Hay un dino aquí, bonita. Ahora, ahora, aquí en el nombre, ¿no? Dale, dale. Dale en el culo, dale en la cola, donde lo sea. Buah, esto no se me morirá, tío. Se durmió. Se durmió. Vale. ¿Dónde está el alosaurio? Está allí. Nivel 20. Es que es un nivel muy, muy malo, tío. Hemos tenido 130 y cosas así. Creo que lo voy a despachar. Mientras le baja el torpor y así. Eso será prime, eh. Para tamear este. Tengo aquí prime, ¿no? Joder, tengo un montón. Es nivel 25. No creo que demore mucho. A ver, vamos a ponerle estos trozos. Para adentro todo. No ha comido ni uno. Se ve que no tiene mucha hambre. Vale, pues voy a volver a arreglar la ballesta. Quizás, es que no sé si llevarme el rifle al otro bioma e intentar dispararle desde fuera al megalodón. Igual sería... ¿factible? No lo sé. Un 20%. Cinco pedazos. Necesita cuatro más. Estos no sé si aguantarán, eh. Bueno, diez minutos igual, sí. Si no matamos un este o algo así. Para el megalodón también estaba pensando que puedo usar el lanzarpones porque eso duerme mucho más y me lo regalaron en la misión de los dodos. Debería hacer arpones. No, claro, lleva... Lleva esta munición. Espérate, ¿dónde lo tengo? Míralo aquí. Y es 183. Y esto creo que lleva los dardos narcóticos. Creo que pilla de esto. A ver, vamos a probarlo. No. ¿Esto qué lleva? Utiliza virotes como munición. No. Creo que es una especial que tiene. Cierto, cierto, cierto. Vale. A este le falta por comer una vez. Están en el 83%. Y está el alosaurio ese que no es de muy buen nivel. Es que me apetece verlo. Es que me parece tan chulo. Preferiría que fuera a un nivel súper alto. Pero voy a intentar tamear a ese. Se ha quedado todo gilipollón ahí. Puede ser un buen momento. Pero bueno, en cuanto yo vaya... Ah, mira, ahí se ha girado y se ha desbogueado ya. Pero bueno, en cuanto este se tamee... Me voy para allá. Lo traigo a la trampa y... ¡Hala! Un nuevo esclavo para el dios negado. Mira, cojones. Tameate ya. Siempre siguen las órdenes de su... Mira, 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 mira. Hasta me llevan su cabeza así como símbolo de respeto. Te dejas pisotear, por tu dios. Haces bien. ¿Dónde está el tipo ese? Allí. Se ha ido a China, joder. Le daré desde aquí tiro parabólico. A ver, quédate quieto, quédate quieto. Más arriba. No, hacer algo así. Uf, desde aquí si no le doy... Bueno, si se mueve ni de coña, claro. Hijo del mal. ¿No le has dado? ¿No? No sé, pero se ha metido con alguien. Se va a meter con alguien. No me mola que busque bronca, tío. Porque luego está todo hecho mierda. ¿Dónde cojones está? ¿A qué? ¿Era eso que volaba, tío? Le ha dado el géiser al mamón de él. ¿Qué haces? ¿No vayas a morderle al géiser? ¿Pero cómo eres tan imbécil? Tío, nos lo va a matar esa mierda. Tío, tío, tío. ¿Que te va a matar un estúpido de esos? No, no. Se puede ver que vienen aquí los dos, tío. Que vienen para aquí los dos. Oye, 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 oye. Mira qué rico el bicho bola. No vayas para allá, tío. Que no ves que esto me cuesta. Bueno, está muertísimo. Ahora sí que la cagó el pavo. Voy a intentar pegarle un tiro a modo de que venga y tal. Pero entre todo el daño que ha recibido, está muy jodido. Le he dado. Lo ideal sería que nos hiciera agra a nosotros. Es que va a estar muy, muy jodido. Creo que le he dado al trike. Porque esos dos de vida... Ahora sí que le he dado a él. Le he dado otra vez. Nada, nada. Pero es que la va a palmar seguro, tío. No lo veo yo ganándole. Es X contra X. También te digo, eh. Es que es una tontería pegarle tiros. Porque tienen tal cantidad de torpor. Mira, se ha muerto. ¡Ah, tío! Está maldito el alosaurio, gente. No voy a tamear uno nunca. Débora, he traído a alguien para ti. Pero no para comer. No para que lo devores. Bueno, en algún sentido, sí. Devóralo entero. Hazlo, nombretón. Aquí lo tienes. Un huevo, macho. Joder, tío. Solo ver Débora nivel 265. Y el otro, Rex X nivel 37, el pobre. Te tienes que llamar Pichu Flynn. Pichu para los amigos. Ahí está, Pichu Flynn. ¿Sabéis qué vais a hacer, no? No me refiero a rugir. Ni a cagar. Vais a hacer un bebé. Vale, gente. Pues con este plano del paquete denegado. No. A ver, vamos a ponerlo así. Eso es. Mejor, mejor. Vale, gente. Pues ahora sí. Hemos intentado ir a la zona del océano. He hecho la plataforma. La tenemos allí montada. Pero me apetece un basilo. Y me apetece tener cosas potentes para ir. Intentaré hacer quible. Ahora que tenemos dos criaturas que nos pueden dar quible del amarillo. E intentar también dar un basilosaurio. Recorrer bien la zona. Todo ese rollo. Trabajaré yo fuera de cámara. Y para el siguiente episodio tendremos mucho quible. Os lo prometo. Es un juramento denegado. Nada más, gente. Nos vemos en el próximo episodio. Pásatelo bien. Adiós.